Trucos para hacerte más pro en Minecraft, parte 2. Si recoges una armadura y la tienes en los slots de la mano, simplemente puedes hacer clic derecho para equipártela. Como veis, sin entrar al inventario, solo haciendo clic derecho me la he equipado toda. Si tienes que hacer un crafteo, como por ejemplo unas escaleras donde tienes que poner varios bloques, no hace falta que vayas poniéndolos clic a clic y aumentando las cantidades a medida que quieres más. Simplemente mantén el clic izquierdo y arrastra por los slots donde quieras poner bloques. Como ves, el juego el solito ya los reparte de forma igual y tú no tienes que ir haciendo clic a clic todo. Aprovechando esto mismo que tenemos ahora, os enseño el siguiente truco. Y es que si ahora queréis retirar todos estos bloques, simplemente con que hagáis doble clic en uno de ellos, ya se os estaquean todos en el mismo stack. Y por último, si tenéis varios crafteos hechos a la vez, no hace falta que vayáis haciendo clic a clic en cada uno de ellos y secándolos poco a poco. Simplemente podéis pulsar el shift, hacer clic y veréis que se hacen todos de golpe y se os ponen en el inventario. Déjate un like y sígueme para la parte 3.